Adiós, adiós hasta acá No quiero llanto, mi reproche se olvida mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que dejaste ayer Al leerla no te ayude lo que di Por tu querer, por tu querer Me busqué aquel día y del hecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Y la familia distribuidó la base ¡Embraña! Arriba los brazos Y yo levanto la mano todo el mundo Palmas arriba, palmas arriba Adiós, adiós hasta acá No quiero llanto, mi reproche se olvida mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que dejaste ayer Al leerla no te ayude lo que di Por tu querer, por tu querer Me busqué aquel día y del hecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Música Y toda la solterita, levante la mano Solteras arriba Solteras arriba No quiero llanto, mi reproche se olvida mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que dejaste ayer Ale Fernando, te llame lo que fui Por tu querer, por tu querer Te busqué hasta el día y me he hecho de amor Y no te encontré, y no te encontré A verla, no te llame lo que fui Por tu querer, por tu querer Te busqué hasta el día y me he hecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Y se aburrieron ¿Dónde está la gente mapilera? ¿Dónde está la marcha mazalera? Ahí al fondo se aburrieron, creo, ¿verdad? Ahí al fondo